El viajero temporal, donde un ser consigue la forma de trasladarse, burlando tiempo y espacio. Ya lo sé, suena a ciencia ficción y un deseo que cada ser ha tenido en algún momento de su existencia. Pero dime, ¿no es la ficción más que una creación de la mente? Y en efecto, ¿no es posible de que suceda todo aquello que la mente alberga? Ya es un hecho que viajar al futuro es tarea lograda, sobre todo para aquellos afortunados que realizan viajes al espacio, viajando, a modo de ejemplo y real, a la velocidad de la luz. Al moverse ellos a tal velocidad, el tiempo como lo conocemos se dilataría, y se envejecería mucho más lento que el resto de las personas en la Tierra, lo que daría como resultado un viaje hacia el futuro al regresar. Incluso ya hay astronautas que envejecen a una velocidad ínfimamente inferior al resto de nosotros, mientras divagan por las estrellas. Pero no me refiero a ello. Hablo de que hay personas muy en el futuro que han conseguido burlar las leyes del tiempo y el espacio, y que, ahora mismo, en nuestra realidad de tiempo y espacio, se encuentran entre nosotros. ¿Cómo podrías identificarlos? Para una civilización que ha alcanzado dicho poder, infiltrarse entre seres menos inteligentes sería tarea sencilla. ¿Tendrán la precaución de no modificar ningún hecho para evitar cambiar el futuro? ¿Serán los hechos relevantes de nuestro tiempo generados de manera intencional por ellos? Supongo que falta mucho para que lo sepamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!